y buenas yo soy mario mario nutrición y hoy venimos a hablar de un tema que bueno qué cantidad de mensajes de verdad he recibido muchísimos mensajes por privado por instagram por facebook más de 500 más de 600 mensajes seguro mario qué opinas de los nuevos documentales que están saliendo desde el veganismo de un poco toda esta corriente cuál es tu opinión porque lo estoy viendo y me estoy asustando un poquillo de verdad ha sido un bombardeo continuo de este tipo de mensajes es un tema que yo sé que este vídeo puede causar mucha controversia soy consciente de ello pero creo que es necesario que haga este vídeo de mi punto de vista de todo esto y que no caigamos en el error de reduccionismo y de bueno de crear falsos miedos y con este vídeo lo que os pido es que dejéis vuestra mente un poco en blanco que sea un poco imparcial no que estéis ahí en el punto medio y que veáis un lado y otro bueno desde un punto intermedio no sé que este vídeo lo estaba viendo muchas personas eso lo comprendo y sé que cada uno de vosotros tenéis una mentalidad una forma de pensar una forma de ver las cosas cada uno somos diferentes y eso lo sé porque muchas veces caemos el error que todos tenemos el mismo pensamiento y no no es así cada persona ve esa cosa de manera diferente por ejemplo yo veo la botella de un modo y tú posiblemente la veas de otro modo así que antes de empezar decirte de que tengas empatía saber ponerte en lugar de los demás porque eso es importante para hablar de todos estos temas ya que si eres cerrado sobre un tema pues no sirve para nada y esto es una de las cosas que yo más he aprendido en todo este tiempo de saber decir bueno vamos a aceptar esta información vamos a analizarla vamos a indagar un poco sobre ello y valoramos y sacamos conclusiones generales así que te pido eso que deje un poco la mente blanca y te pongas en el punto medio de de todo esto y hoy venimos a hablar de los documentales de veganismo si hay dos especialmente que me lo habéis puesto muchísimo que es de game changers y what the hell esos son los dos documentales que me habéis dicho mario que opinas sobre esto lo has visto que me puedes decir que bueno lo he visto y estoy un poco ahí con miedo así que repito voy a dar mi punto de vista de todo esto es mi punto de vista mi mente y de verdad que eso es muy muy imparcial que ni un lado ni otro y eso quiero que lo tengas en cuenta y antes de empezar todo esto vale tenemos que separar temas ideológicos con temas nutricionales y de salud de que sean malo o no porque antes de que empieces a comentarme a escribir mi tal yo llevo pacientes veganos vegetarianos respeto totalmente esos ideales y si me seguís lo sabréis pero una cosa es meter temas ideológicos vale que los respeto y los apoyo al 100% con nutricionales con salud de que sea malo que si lo hace por tema ideológico y todo estupendo de verdad magnífico te apoyo al 100% pero no me digas que esto es malo y que si te está alimentando de este modo mal te voy a crucificar te voy a machacar con esto quiero decir también que hay que tener un respeto entre las partes porque estoy ya viviendo temas de discriminación de un lado a otro y esto es serio así que por favor nunca llegamos en ese error respeto importante en esta sociedad y bueno para los que no hayáis visto estos documentales pues bueno va a componer un poco de situación se trata de documentales que bueno van a favor del veganismo diciendo de que porque es interesante llevar una dieta vegana que bueno que las carnes los pescados los huevos son malos que son malos para tu salud para el rendimiento deportivo concretamente en The Game Changers de que una dieta vegana pues es lo saludable de que hay que evitar las carnes los pescados y por ciertos motivos no y bueno primero que decir es que todos estos documentales hay que tenerlo en cuenta que invierte mucho dinero detrás o sea muchísimo dinero concretamente creo que este último The Game Changers fueron unos 20 millones de dólares o sea bastante 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 o sea es una superproducción y la verdad que cuando te pones a verlo porque lo he visto se nota la calidad del documental o sea es muy bueno y eso quiere decir que se ha invertido mucho dinero no puede ser un fracaso ahí se mueve mucho dinero y como todo esto en el mundo es dinero así de claro todo es dinero lógicamente este documental tiene un fin principal que es que el que vea el documental le cree ese cargo no decir tengo que alimentarme tengo que ser vegano y quiero que piense de que todas las corrientes de verdad mueven muchísimo dinero repito todas las corrientes es decir que la industria de la leche le interesa que vea la leche y va a promocionar a toda costa la leche y a la industria de las bebidas vegetales pues le interesa que se venda las bebidas vegetales y voy a promocionarla a todo coste esto quiere decir que va a haber una rivalidad increíble entre la industria de la leche y la de las bebidas vegetales y intentar pues bueno dispararse unos a otros y esto quiero que lo veáis también en este tipo de documentales quieras o no hay intereses económicos para que compres productos de origen animal o de origen vegetal ya que actualmente se está sacando muchos productos vegetarianos veganos con ese sello no que está moviendo mucho dinero o sea mucho dinero tienes que tener en cuenta que muchos estudios científicos se van a sacar que van a decir que van a hablarse a interés y eso tienes que tenerlo en cuenta pero repito que hablo del veganismo porque es el documental pero si es un documental hablando de bebidas de refresco va a sacar estudios que confirman de que no hay relación entre el azúcar y problemas cardiovasculares por ejemplo porque hay intereses y que también hay estudios de que dicen que la coca cola no es mala y así porque también había estudios de que el tabaco no era malo porque también estudios de que dicen que el alcohol en parte es bueno es más hace años se promocionaba como saludable fumar y beber alcohol de verdad y no hace muchos años no hace ni un siglo para que os pongáis un poco en situación en todo esto hay dinero el segundo punto que quiero que tengas en cuenta en todos estos documentales que hay estudios que no tienen mucho rigor científico como son los observacionales que se trata eso de observar analizar y tomar conclusiones hay otros estudios o meta análisis que sí que tienen más rigor científico y con ello pues bueno puede ver un poco más ciertas relaciones pero tampoco es la clave es santo grial por eso quiero decirte que muchas veces en estos documentales se salgan estudios que no tienen mucho rigor y te lo ponen ahí y tú como espectador viendo documentales dice un estudio científico eso es verdad seguro y tampoco es así tampoco es así que esto quiere decirte de que por ejemplo en esos documentales se sacó de que el huevo era tan malo así de claro como fumar tan malo como fumar o sea para qué ha servido todo esto eso no me entra no no de verdad y también estos documentales sac saca todo a la carne y no se diferencia un poco en sí la carne procesada de la carne sin procesar o sea cortada como tal se mete todo en el mismo saco y eso es un error ya que tengo un vídeo concretamente hablando de la carne especialmente sobre la carne que lo dejo por aquí arriba vale en ese vídeo pues comento que hay que diferenciar entre carne procesada y carne sin procesar porque no es lo mismo también por ejemplo en the game changers se dice de que las dietas veganas pues aumenta el rendimiento deportivo que todos esos deportistas han visto aumentado su rendimiento decían que toma mucha carne antes de las competiciones y de que eso empeoró su rendimiento de cuando dejaron la carne ante las competiciones pues aumentó el rendimiento y todo no y eso en parte es una realidad eso sí que es cierto porque no tenemos en cuenta de que el mayor sustrato energético que tenemos que es así son los carbohidratos y muchas veces caemos en error de dejar a un lado los carbohidratos priorizar ciertos alimentos que no son ricos en carbohidratos y eso va a empeorar nuestros rendimientos pero eso en sí no es que sea la carne mala como tal sino que tienes una mala planificación nutricional de cara a ese deporte a esa actividad y esto pasa así de verdad y un deportista conocido que no tiene un buen plan nutricional a ver cómo te estás alimentando así criaturas y con esto quiero decir que por ejemplo más grego que se alimentaba con un bistec se vio comiendo un bistec con verduras y un poco de arroz muy poco pues lógicamente eso no lo adecuado para tu combate o sea no o sea tú no te puedes alimentar así de cara previo en combate claramente si tú reduce ese bistec y mete buenas cantidades vegetales de legumbres de cereales pues vas a aumentar tus rendimientos porque es la fuente principal de energía el carbohidrato y si tienes esos depósitos de glucógeno a tope porque los alimentos del reino vegetal la mayoría aporta pues ese plus de carbohidratos pues vas a mejorar tus rendimientos es así es lógica pero esto no quiere decir de que quitar la carne de alimentación ya es la solución mágica para eso no no y no la cuestión es que todos esos deportistas no hacían un buen plan nutricional no priorizaban los carbohidratos o sea se centraban en las carnes en vez de aumentar más esa ingesta de vegetales de carbohidratos y reducir un poco las carnes de pescado y tal y pegar un plus con los carbohidratos porque debería ser así tiene que tener una buena distribución y no sólo centrarse en un macronutriente y dejar el otro lado pero no decir no ese era el problema que yo tenía que comía carne no no posiblemente no tenías eso una buena estructura y ante todo esto quiero que os pongáis un poco situación vale tú vives aquí en españa posiblemente me estás viendo en argentina o en chile no se habla hispana no no creo que me vea un chino si me está viendo alguien de china que me lo ponga por aquí por los comentarios o si eres de otro país ponmelo por aquí me gustaría verlo y eso dependiendo donde te encuentre tu lugar tu zona geográfica la alimentación será diferente por ejemplo si vive en españa te alimentarás de un modo diferente si vives por ejemplo en alemania en mongolia o en japón dependiendo la zona geográfica la alimentación será diferente porque en sí la naturaleza nos da alimento diferente en función de la zona geográfica y esto es una realidad con esto que quiero decir por ejemplo eso tú aquí en españa vas a tener vegetales fruta legumbres vas a tener también pescados o sea tienen una variedad muy grande y eso no es malo la materia prima es estupenda esos alimentos son increíbles todos ellos pero ahora bien vale te vas al polo norte un esquema allí no va a tener vegetales ni verduras ni hortalizas ni frutas no va a tener cereales su alimentación en prácticamente ballena foca pescados fuente de grasa y de proteínas y no por ellos son menos saludables que nosotros es más ellos no tienen un porcentaje de grasa alto si te fijas no tiene obesidad allí o sea su grasa está bastante adecuada esto de que tiene la cara gordita es por adaptación al frío simplemente no porque estén gorditos que normalmente lo ves ahí dice uy qué gordito está no eres quimal no es por eso es por adaptación al frío y es que ahí se conoce eso de tener un infarto tener caries tener problemas cardiovasculares se desconoce y su alimentación es totalmente origen animal y si te vas a un pueblo escondido de asia por ejemplo de la india pues allí predomina los alimentos de origen vegetal y no por ello es menos saludable tampoco y te vas para allá y no ves nada de eso de problemas cardiovasculares no ves nada de obesidad nadie con infarto y sabe todo que tiene en común que no abundan los alimentos ultraprocesados como en las sociedades desarrollada y no abunda el sedentarismo qué casualidad y con esto voy a otro punto también a tener en cuenta una dieta vegana no por ello más saludable que una omnibora ya que hay muchos productos veganos que son insanos muchísimos ya que tú puedes ser vegano y te puedes alimentar con dulces porque hay dulces veganos hay patatacitas las de bolsa vale si te tomas azúcar es vegano si te tomas un lacto vegetal azucarado es vegano unas galletas por lo más general también son veganas o sea muchos productos ultraprocesados son veganos y por ello no implica de que te alimente mejor ahora bien si tú te alimentas con alimentos no procesados pues esa alimentación va a ser estupenda magnífica porque prioriza alimentos como frutas verduras vegetales etcétera pero también podrás introducir carne pescado y tal que no será malo la cuestión es la mayoría prima de esa alimentación general y es que lo que más me choca de todos estos documentales es como te transmite la información o sea que es mala la carne que es malo el pescado que son malos los huevos que es mala la leche ese es el modo que no me gusta si es por tema ideológico lo vuelvo a decir como al principio del vídeo ole y ole totalmente respetable y si quieres dejar de consumir alimentos de origen animal por eso bien estupendo pero que no me digan en este documental que es malo que va a perjudicar mi salud y también quiero deciros que yo he visto estos documentales porque me habéis pedido mucho me habéis escrito mucho dicho bueno voy a verlos pero yo sí no llego a verlo porque sé lo que me van a transmitir sé cuál es su fin y que no hay imparcialidad aquí no hay un punto de vista y otro no y por eso no veo yo este tipo de documentales y vuelvo a deciros si queréis verlo estupendo magnífico pero sacar ustedes vuestras propias conclusiones coger de esos documentales lo que os pueda servir y después analizarlo sacar conclusiones de verdad ponte en el punto medio porque ahí está la clave así que este es mi punto de vista de todo esto veía necesario hacer este vídeo porque ya te digo muchos mensajes espero que os haya ayudado que os ponga un poco en situación de mi mentalidad así que nada me gustaría que pusiera por aquí por los comentarios cuál es vuestra opinión sobre todo esto de verdad me gustaría mucho leer y que por supuesto si os ha gustado se agradece un buen like vale sé que me va a llegar crítica de todo esto lo sé pero bueno creo que lo dejado bien claro pero sé que se puede malinterpretar información así que ni un lado ni otro y nada hasta aquí el vídeo y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo chica o chico recomendable es curioso ya que hace unos años el alcohol se recomendaba para digestiones para bueno tu salud de que si tomamos alcohol pues bueno vas a vivir más de que el alcohol es bueno para los niños que bueno una copita no pasa nada o que por ejemplo el tabaco pues cura el asma no curioso o muchos doctores promocionando el tabaco como saludable no bueno esto es así no sé tendrá un poco que ver toda esta publicidad con la actual de los brutos procesados esa limitación inadecuada puede no no no